Vamos a llamar a, vamos a conversar, ya lo tenemos en línea, con César Milani. Dice, por ejemplo, una nota que levanta Página 12, el ex jefe del ejército que fue apuntado en las últimas semanas por la oposición de ser parte de una pieza central, una supuesta mesa militar. Nosotros lo habíamos conversado con él hace muy poquito, pero él quería derecho a réplica de poder seguir desactivando esta operación en su contra. César Milani, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos en compañía de Ezequiel Orlando, Rodrigo Pozo, Emilce Garzón, El Tano Facenta y Jimena Cuba. Camilo García te habla. ¿Cómo va, César? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Camilo? Un abrazo para todos allá. Bueno, César, ¿qué parte de lo último que se ha dicho es lo que te invoca, un poco te motiva a querer...? Simplemente, simplemente que esto ustedes saben que empezó con Morales Sola, con Santoro, con otros periodistas en distintos medios, que, digamos, en forma escalada y sistemática, ¿no es cierto?, inventaron, inventaron la mesa militar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la invención de la mesa militar? Ahora voy después al último periodista al cual le quiero contestar. El objetivo de la invención de la mesa militar, ustedes, no existe ninguna mesa militar, no hay militares en el AFI, pero inventaron la mesa militar, entonces lo sacaron al general Milani como que lideraba esa mesa militar que no existe. Ahora, por supuesto, por supuesto que esto continuó y ahora salió alguien de socio de la nación, periodista de Bedia, que está muy bien, debe estar muy bien redistribuido, o retribuido, perdón, por ciertos personajes de la Armada, eso me consta, con los cuales tiene profundas relaciones, en especial retirados y algunos condenados. Y no descarto que pueda haber alguna actividad. Atacan mi figura, en principio le digo porque atacan mi figura, atacan mi figura independientemente de todas estas cuestiones que vamos a decir ahora respecto a la connivencia de los poderes y demás, atacan mi figura porque represento al ejército nacional, represento a ese ejército que no va a claudicar ante los poderes internacionales, no va a claudicar ante las relaciones extranacionales, ni va a claudicar ante la captación por medio de distintos sistemas hacia las Fuerzas Armadas. No va a claudicar, a ese ejército, a esas Fuerzas Armadas, represento yo, por eso es el ataque principal. Y después, por supuesto... Perdón, César de Bedia, César, contanos un poco quién es César de Bedia, porque la mayoría de la gente por ahí probablemente no sabe de quién estamos hablando. De Bedia es un periodista del diario La Nación que se dedica a temas militares, por eso que yo ya lo conozco de cuando era jefe del ejército, de las relaciones muy carnales, digamos, que tiene con personajes de retirados, en particular de la Armada. Y en este caso digo algunos condenados porque, en realidad, él hace referencia a un hecho ocurrido en el 2011, en donde se lo analizó a la Armada, o a la base militar de Trelew, la base naval de Trelew, por estar realizando espionaje ilegal sobre familiares de los que iban a protestar o de los que iban a, digamos, a festejarnos en cuestión, a protestar por el ataque a Trelew. Sí, esta misma gente con el espionaje a los familiares del ARA San Juan, ni mu. Bueno, no, claro. Entonces, parte de esta gente fue procesada y algunos fueron condenados. Ahora, la misma Armada, después, en la base de Mar del Plata, opera, ¿no es cierto?, en conjunción con la AFI Macrista sobre espiando a familiares del ARA San Juan. Entonces, por supuesto, como digo yo, familiares que no habían podido hacer su luto todavía. Por supuesto que estos familiares, a esos personajes y a esos jefes, los detestan. Entonces, volviendo al tema este que yo les comentaba, vuelven con el tema de la mesa militar. Independientemente de lo que yo represento y que soy consciente y lo quiero seguir representando porque quiero seguir peleando por un ejército y unas fuerzas armadas nacionales, han creado la mesa militar, ¿no es cierto?, para ocultar, para defender lo indefendible, que es la connivencia entre sectores del Poder Judicial, sectores del Poder Político, del Macrismo y del Arretismo y medios de comunicación, masivos como Clarín. De media demuestra con este artículo, este periodista, ¿no es cierto?, una ignorancia importante y aparte de una ignorancia, una mala apreciación. Dice, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que supone que la mesa militar puede existir. Yo en el 2015, que no tengo ningún contacto con Rossi ni con ningún funcionario del gobierno nacional, mucho menos con la... Dice que vos, todo esto hubiera generado un malestar o estaría inquieto personal de las fuerzas militares por tu reaparición mediática, que en realidad la reaparición mediática se da porque te piden hacer una nota. Claro, por eso, esto es, ¿no es cierto?, han atacado, viene ahora el juicio a la Corte, vienen distintas cuestiones y viene, ¿no es cierto?, el destape de todos estos estados mafiosos que ha formado el Macrismo. Entonces ellos tratan, ¿no es cierto?, de crear, digamos, un poco de malestar en distintos sectores. En el sector económico, diciendo que va a subir la inflación, que el dólar se va a ir, que esto, que aquello. Y ahora vienen con el sector militar, diciendo que en el sector militar hay cierta molestia o cierta malestar. Mentira. En el sector militar no hay ningún malestar ni ninguna molestia. Y yo les voy a decir algo. La diferencia entre estos personajes en el 2011, que fueron procesados y algunos condenados, y yo, es que yo fui sometido a una persecución política, mediática y judicial por espionaje ilegal, con los jueces Ercolini, entre paréntesis, le hago escondido, y Bonadio, que todos sabemos que tenía una fuerte tendencia macrista, ¿no es cierto?, y terminé, después de siete años, y en el cual me revisaron todo mi accionar, todo mi accionar, como director de inteligencia y como jefe de la fuerza, y bueno, y terminaron, ¿no es cierto?, desestimando la denuncia. Ni siquiera fui a prestar declaración indagatoria. Vino después el sobresalimiento. Total. Por espionaje ilegal. Esa diferencia que hay entre ellos y yo. Pero, por supuesto, esto, digamos, en esto no queda todo, porque acá, este, la almada también tiene que explicar, ¿no es cierto?, como dije recién, qué pasó en la base de Mar del Plata cuando espionaron a los familiares, este, y yo les podría decir que, contrariamente a lo que estos personajes, que menciona Deberia, que no sé quiénes son, una asociación para la defensa formada por civiles, que nunca aparecieron, no sé quiénes son, y los militares que se esconden a través de Deberia para decir estas barbaridades, contrariamente a lo que dicen que Milani tocó la baja política o se dedica a la baja política, les voy a decir que tengo el reconocimiento, cuestión que ellos no tienen, el reconocimiento y la valorización de todos mis subalternos, oficiales, suboficiales y soldados, porque en mi gestión se produjo la recuperación de capacidades y el reequipamiento más importante de los últimos 40 años. Ellos pasaron sin pena ni gloria, yo le di al ejército todo y todo lo que pude y por supuesto que con valentía y coraje defendiendo al ejército que Macri en los cuatro años posteriores destruyó, a la patria y al pueblo que seguramente Deberia y estos personajes que hablan atrás de Deberia desconocen o no conocen suficientemente. Así que únicamente quería decirles que esto es un seguimiento de la operativa mediática que me han tomado como referente. Hoy me preguntaban en otro medio de comunicación por qué me atacan y yo les digo me atacan por muchas razones, porque fui jefe del ejército con Cristina Kirchner, pero fundamentalmente me atacan porque yo tengo un sentimiento muy nacional, creo en las Fuerzas Armadas nacionales, no es tragedizante, no una Fuerza Armada que esté cooptada ideológicamente por otra potencia, ni de izquierda, ni del centro ni de derecha. En este momento, por supuesto, todos sabemos que es de derecha. Yo creo en esas Fuerzas Armadas y creo en ese ejército. Entonces, por eso también me atacan. Estos sectores creen que las Fuerzas Armadas y el ejército les pertenece y yo estoy, a mí no me van a doblegar, les voy a demostrar toda la vida hasta que me muera de que las Fuerzas Armadas y el ejército deben ser nacionales. Y por eso, por supuesto, me siguen atacando. Estamos hablando con César Milani y le pregunto, bueno, algunos de mis compañeros tal vez en Buenos Aires, Rodrigo Ezequiel o el Tano, si quieren preguntar algo. Ya está hecha la aclaración de lo que quería decir César Milani. Ahí va Ezequiel Orlando a preguntarte. César, gracias. Con mucho gusto, Ezequiel. ¿Qué tal Milani? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, usted un poco respondió a esto, ¿no? De por qué lo cree, considera que lo atacan a usted. Usted lo que planteaba es eso, ¿no? Su visión de cómo deberían responder las Fuerzas Armadas también porque fue, este, estuvo a cargo de ellas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿cómo describiría usted la gestión que realizó Mauricio Macri que bien se jacta, ¿no? En lo discursivo de qué debería hacerse con las Fuerzas de Seguridad, cuál debería ser el rol también del Ejército que habló en algunas ocasiones de llevarlo a la calle. ¿Cómo describe usted lo que fue la gestión de Cambiemos en cuanto a Fuerzas Armadas? Bueno, esta pregunta se separó en dos partes. Primero, qué pasó en los cuatro años de Macri con las Fuerzas Armadas y el Ejército. Y segundo, las apreciaciones de Macri sobre cómo deberían actuar las Fuerzas Armadas y el Ejército en este momento o en un futuro inmediato. primero, en los cuatro años de Macri todo lo que se hizo en el gobierno de Cristina durante mi gestión, ¿no es cierto?, que vuelvo a repetir, fue muy, pero muy importante. Lo más importante de los últimos 40 años se vino abajo, se disolvieron grandes unidades y unidades, se entregaron terrenos para negocios inmobiliarios y muebles para negocios inmobiliarios. Digamos, fue vergonzoso lo que pasó con las Fuerzas Armadas. Se disminuyó la cantidad de soldados, de oficiales, de suboficiales, no tuvo variación, ¿no es cierto?, importante los salarios, es decir, no se reequipó absolutamente nada, nada, los uniformes que están usando las Fuerzas en este momento o por lo menos el Ejército en este momento son los que compré, se compraron en mi gestión hace ya 7 u 8 años. Así están las Fuerzas Armadas. Y lo que pretende Macri con las Fuerzas Armadas y el Ejército es transformarla en lo que el Comando Sur y el Pentágono y Estados Unidos le están diciendo. Ni más ni menos que una Guardia Interior, una gran Guardia Interior, ¿no es cierto?, que reprima delitos transnacionales que son facultades de las Fuerzas Federales, de la Gendarmería, de la Policía Federal, de la Prefectura Naval y no del Ejército ni de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto es lo que pretende Macri, que si hay un grupo de pueblos originarios en el Sur, por más que sean 20, 50 o supongamos que sean 300, pero que están ocupando un terreno que intervenga el Ejército, como dijo la ignorante de Bullrich, ¿no es cierto?, que intervenga el Ejército para, bueno, no sé qué, matarlos, aplastarlos, porque el Ejército lo único que sabe hacer es combatir, combatir en el campo de batalla, tiene armamento de guerra, no está preparado, ni equipado, ni instruido, ¿no es cierto?, para hacer frente ni a ningún tipo de manifestación, ni a ningún tipo de cuestión interna en el ámbito civil. Bueno, esto es lo que quiere Macri, Bullrich y compañía, y todo lo demás, todos los sectores que vemos, reaccionarios, de derecha, estos sectores que están permanentemente, digamos, por decir de alguna manera, están permanentemente fogoneando, ¿no es cierto?, la represión es ni más ni menos que la Fuerza Armada y el Ejército intervengan en la represión interna, ya sea a pueblos originarios podría ser o a grupos, podríamos decir, de narcotraficantes, pero para eso está la Gendarmería, pero vuelvo a repetir, las Fuerzas Federales, no está el Ejército, el Ejército está para defender los más altos intereses de la nación, el Ejército está para defender su soberanía nacional, la defensa, sus recursos estratégicos, ahí sí debería estar el Ejército y podemos empezar a hablar de los recursos estratégicos del mar territorial, de las 200 millas, de la vía navegable, de la hidrovía, de los recursos del suelo, del petróleo, del litio, tantas cuestiones tenemos para que las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, estén preparadas para defender esos recursos contra cualquier ataque o cualquier intento de avasallamiento por potencia extranjera y estos señores quieren ocuparlas, ¿no es cierto?, en otros temas, en los temas que mencioné anteriormente, ¿por qué? Porque en los temas posiblemente de recursos estratégicos ellos tienen pensado hacer negocios, ese es el tema, ¿el problema qué es ese?, privatizar YPF, privatizar Vaca Muerta, privatizar Aerolíneas, todo lo que se pueda privatizar, la vía navegable, Canal Magdalena, todo lo que se pueda privatizar se privatiza, entonces ahí el ejército o las Fuerzas Armadas tendrían que participar en la defensa de ningún recurso estratégico porque ellos podrían llegar a privatizar y hacer negocio con todo, esa es la verdad de lo que está pasando acá, eso lo tienen que decir los sectores liberales, lo tienen que decir el macrismo, lo tienen que decir Milley, lo tienen que decir Bullrich, qué es lo que quieren con los recursos estratégicos de la nación, quieren hacer esto, quieren hacer negocios, quieren que los privados tengan las ganancias, que se lleven las ganancias afuera del país y que nosotros sigamos siendo como hace 100 años un país agrícolo, ganadero, exportador y nada más, viva el campo y nada más que eso, la industria no y todas estas cuestiones que son estratégicas y que hacen a un país grande, potencia, bueno, lo dejamos de lado porque no interesa que las Fuerzas Armadas estén defendiendo esos recursos, a eso, por eso me atacan. César Milani, muchas gracias, por último, así en el estribo, no tiene una buena consideración ni de Patricia Bullrich ni mucho menos de Lilita Carrió, que justo trascendieron estos chats de uno de sus más estrechos colaboradores, Maxi Ferraro. Pero, como es el buen concepto de alguna de estas personas, de estos personajes, Carrió es una fabuladora, delirante, pero dentro de su delirio, ¿no es cierto?, es una férrea acusadora, permanente, en defensa de los centros concentrados de poder, en defensa de los grupos, de los grandes grupos mediáticos, en defensa de los centros concentrados del poder judicial, del poder político, contra ello, contra eso, ella hace todas las denuncias permanentemente, denuncias penales, aunque después no sirvan de nada, como la ha hecho con Nisman. ¿Ustedes recuerdan cuando hizo una denuncia, en la cual me implicó, por supuesto, que había un grupo de iraníes en el buque bus esperando la noche, que por supuesto fue descartada hasta el propio fiscal y la propia, el propio juez. Bueno, estas son las denuncias que hace Carrió. Entonces, digamos, delirante, digamos, desbocada, extraviada, llamémosle como quiera, pero todas estas cuestiones le caben, ¿no es cierto?, con el agravante de que todas estas denuncias seriales que hace, las hace siempre en favor del poder, del poder concentrado, ya sea político, mediático, judicial.